Música Rosy Mercado siempre ha sido una chica gordita, pero con una belleza despampanante. ¿Cómo llegas al modelaje? Fracasa mi matrimonio. Mi hijo me dicen que tiene mild cerebral palsy, tiene problemas musculares. Me pega la depresión, me dice mi papá, levántese muchacha, usted no se puede quedar así, necesitas luchar. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Cuál es tu pasión? Desde pequeña era fanática de la moda, pero jamás se imaginó la sorpresa que el destino le tenía preparada. Que me invitan a un certamen de belleza, Miss Place America. Yo no sabía nada de certamenes de belleza, yo pasaba 410 libras, me invitaron y dije, sabes qué, me voy a aventar, nunca lo había hecho, no sé qué me voy a aventar, dicen, arreglate 7 vestidos para 7 días, van a hacerte preguntas, vas a salir modelando, pues que agarra una maestra de modelaje, y cuando me ve la maestra se me queda viendo, dice, ¿tú quieres aprender a modelar? 410 libras. No lo podía, como que no ponen, dice, estás muy bonita, pero estás segura que quieres entrar en esto. Ahí comencé una exitosa carrera en el mundo del modelaje, y aunque probaba las mieles del éxito, con sus 410 libras de peso, había algo que aún le incomodaba. Sí estaba modelando, pero lo que no saben, que en la industria modelo talla grande, los diseñadores, los samples sizes que vienen, la ropa de muestra, tienen una talla 14-16. ¿Qué hacían algunas compañías por contratarme? Me ponían la ropa talla 16-18, le cortaban por detrás, entonces yo estoy muy parada modelando, pero si vieras por detrás, está todo cortado, o sea, toda la espalda descubierta para poder cubrir y yo modelar ese vestido. ¿Cuáles eran las limitaciones más grandes con el sobrepeso? ¿El estrés de qué? Voy a ir a un restaurante, que tienes que hablar. ¿Tienen mesas o tienen booths? Porque en un booth yo no entraba, o sea, no había manera que entrar, y pues la silla, tú la jalas hasta donde puedas caber, ¿no? ¿Las sillas son de madera o son de metal? ¿En qué momento te cae el balde de agua fría y dices, hasta aquí? El momento que pasas una vergüenza tan grande que enfrente de todos te dicen, disculpe, está muy gorda, no cabe en un asiento, si quieres ir a la nueva ver, tienes que pagar dos. Enfrente de todos, y volteas y que la gente se te queda viendo unos en shock de lo que te están diciendo y otros riéndose de ti. El momento en donde realizas que no hay muchas cosas que no puedes hacer, porque tu mismo peso te limita. Todo eso se va acumulando, dices tú, ¿qué estoy haciendo? Decidió hacer algo al respecto, y después de ver la historia de María Antonieta Collins, esta era yo, la más increíble de las transformaciones, y su cirugía para bajar de peso en televisión, tomó una decisión. Quedé tan inspirada que el siguiente día, a las 8 de la mañana, yo ya le había hablado a un montón de doctores, quería saber de la manga gástrica, quería saber qué es lo que tenía que hacer para seguir al siguiente paso. Me opero. De 320 libras, empecé a bajar, empecé a bajar, empecé a bajar. Llegué a las 250, y que subo 10 libras. Y me quedo así como que, pero me dice la manga gástrica, ¿qué pasó? Que le hablo al doctor. Y me dice, mija, la disciplina con cirugía o sin cirugía es la misma. El ejercicio, es el truco mágico que tienes que tener para cuidarte para resolver la vida. No es una dieta, es un estilo de vida. Ahí comenzó otro capítulo en su vida. Gracias a su determinación y disciplina, Rosy ha logrado bajar más de 210 libras en total. Tiene más energía que nunca, y hace una semana publicó un video que se volvió viral, ella montando bicicleta, algo que no había podido hacer en los últimos 10 años. No ha sido un camino fácil, pero Rosy lo ha recorrido por el bienestar de sus hijos. Merecen mejor calidad de vida, y merecen ver de que cuando te caes, tú eres responsable por tu vida, y tienes la oportunidad de cambiarlo cuando tú decidas. Tienes la oportunidad de darle un significado a algo negativo que pasa en tu vida, y cambiarlo a algo positivo. Yo quiero que luchen por los sueños, que nunca se detengan por una crítica negativa, o por su peso, y que sean unos seres humanos con compasión, con respeto y humildad.